Seguidillas corridas van por mi calle Como van tan corridas no la ve nadie No la ve nadie, no la ve nadie No la ve nadie niña, no la ve nadie Seguidillas corridas van por mi calle Van por mi calle, van por mi calle Que me amarga la corteza Ya no quiero más pan tuyo, que me amarga la corteza, ni más amores contigo, los que te he nido me pesan, ni más amores contigo, los que te he nido me pesan. De la roda vengo, de la roda soy, traigo tierra blanca y a venderla voy, y a venderla voy, y a venderla voy, de la roda vengo, de la roda soy. Que agua más dulce tendrá, y el río que lleva flores, que agua más dulce tendrá, la dama que tiene amores, con que gusto vivirá. La dama que tiene amores, con que gusto vivirá. Por las cuatro esquinas anoche te di, con la pala larga y corto el mandil, y corto el mandil, y corto el mandil. Por las cuatro esquinas anoche te di, subo por la del terrero, bajo por la calle el Cristo, subo por la del terrero, y en la puerta de Granada, tengo yo mi paradero. Morena por ti, por ti rezala, por ti me acogió la guardia real, la guardia real, la guardia civil, por ti morenita, morena por ti. Que tocan, cantan, cantan y bailan, todos los chicos y chicas, que tocan, cantan y bailan, somos de la Roda Fuerte, pueblo de la Tierra Blanca. Somos de la Roda Fuerte, pueblo de la Tierra Blanca. Morena que vendes harina y arroz, ya como lo das a dos treinta y dos, en que calle vives en la del rincón, que número tienes el número dos. Despedirme lo quisiera, y echemos la despedida, despedirme lo quisiera, por no dejar a estas mozas, más hermosas de esta tierra. La Roda es la villa, más noble y leal, y tiene un vinillo que te hace cantar, que te hace cantar, que te hace bailar, la Roda es la villa, más noble y leal.